muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial aquí os traemos el vídeo de preguntas y respuestas acerca del nuevo vehículo terrestre de origin el g12 y todas sus variantes así que bueno sin más empecemos con el vídeo la primera pregunta de esta serie de preguntas del g12 es que si se va a poder reemplazar los misiles de su versión militar la g12a por una torreta convencional no de las de siempre a lo que nos responden que no que no va a ser posible ya que estos misiles es una solución que viene ya integrada y hecha a medida para el g12a y no va a poder ser sustituida por ningún otro tipo de torreta ni nada similar la segunda pregunta es que qué es lo que hay detrás de esta computadora secundaria que trae el g12 consigo que cuál es la intención que trae no a lo que nos responden que bueno que esto está pensado para que el g12 pueda beneficiarse de las futuras tarjetas electrónicas no de computación que pondrán dentro del juego esto es algo que también han introducido para marcar una diferencia aún mayor entre el g12 y el ursa rover la siguiente pregunta es que si un g12 en cualquiera de sus variantes puede entrar dentro de una mercury star runner es decir la nave de transporte de datos a lo que nos responden que sí que el objetivo final es que donde pueda entrar un ursa rovers de rsi pueda entrar también un g12 de origen la siguiente pregunta va un poco de las stats no de los stats de de esta de este vehículo iba a decir nave pero no de este vehículo nos dicen que si el modelo base tiene una torreta dos asientos y tan sólo dos unidades de carga que como con estas especificaciones podría competir con un ursa rover nos responden que lo que el equipo pretende es ofrecer diferentes opciones entre los distintos competidores en lugar de que simplemente uno sea mejor que el otro y en este caso para compensar que el g12 tan solo tenga dos unidades de carga y dos asientos pues esto lo compensan haciéndolo más rápido el g12 es más rápido que el ursa de rsi digamos que el ursa rover es más duradero está hecho para terrenos más difíciles es más todo terreno vale para que nos entendamos sin embargo el g12 está pensado pues para una exploración que sea algo menos exigente no obstante el g12 tiene tracción a las cuatro ruedas y una cabina bien sellada haciendo una comparación con la vida real pues el ursa sería más bien como el jeep tradicional y el g12 como un ranch rover no para que nos podamos entender ambos son vehículos todo terreno pues completamente capaces pero la experiencia general pues es diferente bueno pasamos ahora a la siguiente pregunta sería la quinta o me he perdido bueno da igual la cuestión es que si existen ya naves que van a tener de serie un g12 en su interior y que si eso es así que si ese g12 podrá upgradearse al de carreras o bien al militar nos dicen que el g12 va a ir en el equipo estándar de la 600 y en su versión de exploración todas las promesas de 600 y existentes se han convertido para que pueda albergar en su interior un g12 en cuanto al tema de poder mejorar el g12 que trae consigo las 600 y en su versión de exploración nos comenta que sólo podrán hacerlo aquellos jugadores que tengan las dos naves por separado es decir las 600 y de exploración y aparte otro g12 entonces ese g12 individual podrá mejorarlo e introducirlo dentro de las 600 y de exploración conservando el g12 base que trae esta nave consigo la siguiente pregunta pues ya ha sido parcialmente respondida y es que si va a tener tracción a las cuatro ruedas u otra característica todoterreno que le permita recuperarse de por ejemplo un volcado o de poder llegar a quedarse atrapado en el terreno a lo que nos responden pues con algo que ya nos han dicho no y es que el g12 es tracción a las cuatro ruedas y debería de ser capaz de solventar cualquier obstáculo no obstante no va a ser tan duradero para todas las circunstancias como lo podría ser un rover la siguiente pregunta es que si el lanzador de misiles de la versión militar el g12 a puede seleccionar como objetivos a otros vehículos terrestres a los que nos responden que sí que cualquier cosa puede ser seleccionada tarjeteada y bueno y disparada con este lanzador de misiles bueno pasando a la siguiente pregunta nos dicen que bueno que en el folleto de descripción de este vehículo del g12 aparece como que tiene una anchura de 5,8 metros y que es más ancho que el ursa que es de 5 metros y que aún así tiene cuatro unidades de carga no este último la pregunta es que si esto se trata de un error y que si al final va a ser posible introducir un g12 en cualquier otro lugar donde pudiese entrar un ursa rover a lo que nos responden que la intención del equipo ha sido desde el principio que ambos vehículos el ursa rover como el g12 fuesen vehículos intercambiables no hablando de en términos de almacenamiento dentro de otras naves hay que destacar que el rover realmente no tiene una anchura de 5 metros sino que la tiene de entre 5,2 y 5,5 de ancho dependiendo de la posición de la suspensión y los guardabarros por otro lado si aparece el g12 como que tiene 5,8 realmente va a tener entre 5,5 y 5,7 dependiendo también de la suspensión de todas formas el equipo va a asegurarse una vez que este vehículo esté listo para jugarlo listo para fly ready por decirlo de algún modo se asegurarán de que tengan las mismas medidas para que ambos puedan entrar en los mismos hangares en las mismas naves la siguiente pregunta va relacionada con la versión de carrera la cual dispone de un generador de pulsos electromagnéticos y la pregunta es que cuál sería un uso no hipotético que para qué ibas a usar este generador de pulsos en el modelo de carreras a lo que nos responden que bueno que en los escenarios que no son de carreras este pulso electromagnético podrás utilizarlo como defensa para poder darte la oportunidad de escapar ante bueno ante agresores y cuando estás en carreras pues esta podrás usarla para deshabilitar algunas de las funciones de tus rivales por un pequeño periodo de tiempo y así obtener una ventaja en la carrera pasando a la siguiente pregunta nos dicen que si los neumáticos de los diferentes modelos de g12 pues si van a tener diferentes características de manejo en diferentes terrenos esta pregunta viene porque parece ser según las imágenes que los modelos de carrera tienen un neumático más lisos que los neumáticos base del g12 base la pregunta es si tendrán menos tracción en terrenos digamos embarrados o ásperos y de ser así que si se van a poder cambiar estos neumáticos entre los distintos modelos bueno pues nos responden diciendo que estos neumáticos van a proporcionar diferentes características de manejo y el objetivo es que puedan ser intercambiables entre las distintas variantes un conjunto similar de actualizaciones de neumáticos estaría disponible para otros vehículos terrestres al igual que los conjuntos de propulsores que también son actualizables en las naves espaciales la siguiente pregunta es que si va a haber algún tipo de oportunidad para que en futuras variantes de este vehículo se pueda tener en vez de una torreta sensores de exploración nos responden que no hay planes para más variantes del g12 pero que no obstante van a tener esto en cuenta por si se lo plantean en un futuro la siguiente pregunta es interesante y es que cuál es la comparativa entre los blindajes de las variantes del g12 con la armadura en general del usa rover a lo que nos responden que bueno que en rasgos generales el usa rover está mejor blindado y como resultado es también más lento el g12 a que es la versión militar obviamente es el mejor blindado de la serie g12 pero que no obstante aún así seguiría siendo un poco menos de digamos duro con menos blindaje que el ursa de serie la siguiente pregunta es que qué medidas defensivas tiene la versión militar la versión de combate el g12 a a lo que nos responden que este vehículo el g12 a va a venir equipado con las mismas contramedidas que pudiéramos encontrar en nuestras naves espaciales esto va a permitir dispersar un número de bengalas para que se puedan eludir misiles y torpedos también estas bengalas este estas contramedidas van a poder ser disparadas para dificultar los escaneos y las detecciones pasando a la siguiente pregunta es que si la versión de carreras va a tener los mismos propulsores que en teoría tiene la versión de carreras de la ciclón a lo que nos responden que el g12 r viene con una funcionalidad de impulso para permitir durante un breve periodo de tiempo una mayor velocidad máxima y pasamos ya a la última pregunta habrá espacio en el g12 para un traje extra que podamos equiparnos dentro uno capaz por ejemplo de soportar temperaturas extremas y por otro lado podremos conducir con un traje más grande y voluminoso la respuesta es que no hay espacio dentro del g12 para un armario de trajes tan solo bastidores para armas ya que bueno el interior está bastante limitado a la cabina y a los asientos no obstante como el vehículo es un entorno sellado una cabina sellada de compresión se podrá conducir a temperaturas extremas con ropa normal si así se desea el equipo termina con este preguntas y respuestas haciendo hincapié en que bueno que la nave está en diseño y que está sujeta a cambios que en un futuro pues decidan balancearla de alguna manera utilizando también como no el feedback de la comunidad no y bueno y jugadores los evocati no bueno señores espero que os haya gustado el vídeo porque ya hemos terminado si ha sido así pues ya sabéis dejarme un comentario un like suscribirse muchísimas gracias a los miembros y patreon por estar ahí apoyarnos y si eres nuevo y quieres empezar el juego con 5000 créditos más te dejo los enlaces de referidos tanto de anubis como mío de martial aquí abajo en la descripción del vídeo señores se despide el ciudadano martial que yo sé que es vuestro ciudadano favorito dentro del hangar nos vemos en el universo anda hasta luego que me enrollo más más pesado